No ha habido niño al que yo le prepare este platillo y no le encante y son las famosísimas albóndigas con espagueti, este es el plato favorito de mis hijos y prepararlo es súper sencillo, yo la carne molida nada más la condimento con adobo, todo puso, ajo en polvo, cebolla en polvo y este polvito que le estoy poniendo acá es pan tostado rallado que ya viene preparado, pero si no tienes tú puedes poner a tostar el pan que tenga, lo licua, lo muele y te sirve igualito. Algunas personas le ponen arroz y muchas cosas pero como es para niños yo trato de hacerlo lo más sencillito posible, ya yo había puesto a cocer la pasta y para saber cuando ya esté el truco de la abuelita es tirarlo a la pared y si se pega presuntamente ya está listo y no te queda masoso. Vamos a poner a dorar las albóndigas aquí en una friderita a que queden selladitas y después vas a agregar la salsa de tomate que tú quieras, yo estoy utilizando esta que es baja en sodio y nada más aquí la puedes condimentar a tu gusto. Yo le vuelvo a poner nada más sazón que es ajo en polvo y cebolla en polvo porque estoy tratando que los niños también no consuman tanto sodio. El sazón que tú le des siempre va a depender de tu gusto, lo dejamos otro ratito para que se termine de cocer y esto gente yo no sé qué es lo que tiene, se ve tan sencillito. Un espagueti blanco con esta salsita y albóndigas por encima pero te sabe a gloria, es que sabe tan rico que si no fuera porque yo estoy tratando de comer diferente y tratar de evitar algunas cosas como la pasta en exceso y todo eso, yo me podría comer 5 platos de esto y no lo siento porque es tan rico. La que más le encanta es a Sofía, si te descuidas agarra eso con los manos, se lo come todo de abocadotes y niño se está quedando con su amiguito, entonces a él también le servimos obviamente y le encantó mucho, dijo que nunca lo había probado pero que estaba riquísimo y bueno esto fue un éxito, chao.